a quien se yo admiro es a la pati porque ella si tuvo una necesidad si exacto pero a cual pati? a la pati a la pati nunca van a dejar de tener medidas eso si es necesidad pase a llave vuela viejo por lo que veo es una i7 que? es en ser? una una i7 no ven no puede ver no dice Kama que no puede ver si esta es pero en los ojos no ven a la lista Kama ya ya pues eso es una persona tiene que acabe lucro mire ve Kama no puede tener llanquitas que le hacen mal por que? porque no le ve como tiene llanquitas ah la maleta hay una pero la maleta hay una ¿cuál es la necesidad? si la pati también si la pati también hace gran necesidad dale si en otro nuevo porque regresamos en otro si era una gran necesidad verdad? ¿cuál es tu era necesidad? mi gran gran necesidad ya la va a cambiar no y le pregunto a la vez y ya sabe cual es no 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 ya le dije la necesidad que tengo materialmente y la necesidad que tengo y espiritualmente es que esa es la grasa es un proceso no es que vas a recibir de regalo y la vas a tener primero Dios no tiene paciencia ah si exacto esforzándose y todo la única manera es que vas a ver como la Alejandra como? tiene alguien como la norma que te diga aquí está mi casa te la entregue para no decirla de un día para otro pero es que depende no pero ya ya no la logra que ella ya no entonces tenemos la necesidad le acabe la norma para que? para recibir la clase de inglés para recibir la clase de inglés de inglés siempre hay un pero 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 porque yo le dije a usted hace rato de que yo la de esta sangre me acabo con ganas de aprender pero de inglés la clase de inglés la clase de inglés también que le estoy diciendo que va a estar viendo estamos hablando gracias ajá pero como le digo para todos que que paso? bueno después cuenta esta repetida ya esta la clase disponible y a donde se buscan? bueno después nos explican otra vez se la has visto? ni una ni una la que siempre queda grabada bueno entonces te vuelvo a preguntar cual es tu necesidad ahorita? para? para recibir clases de? inglés y edición no te escucho inglés y edición ay entonces besos sarahín fuente ramos garcía no me digas fuente y que es familia de la chiquita no por eso a mi le gusta ay no me puso este fuente yo sé que es mi hermano de la chiquita no me digas sí vaya no y es donde hay siete veces es de la cual la mía cual es? la mía cual es? la mía cual es? y siete también la mía y tres y siete la mía y siete no es pobre en comparación de estas es de escuela octava generación cuando viene de nada cual es la tuya? mira el precio de Saraiifo de este Ramo García venga quiero ver cuanto es? como mil y algo mil cuantos? mil cuantos? mil quinientos mil cuatrocientos pesos hasta se admira cuando ve los números mil cuantos pesos tres series a otras tres series a otras tres series tres series a otras uniramente te la entrego en tu mano en tu mano en tu mano cuídela como que fuera suya porque no es suya ámela como que fuera suya acarícela como que fuera suya úsela como que fuera suya no, no le diga úsela así de la manera que va porque va de tránsito y aprobáchela para sus necesidades no, tampoco no, no, no no, no, no no, no, no eso estaba diciendo con esto estoy yo supliendo una de sus necesidades bueno, mejor dicho dos necesidades que se tienen las necesidades significa que la va a cubrir con esto porque yo se la presto a usted para que reciba sus clases de inglés y edición gracias que me caía que me caía no, ya solo eso va a pasar me llega el sarcasmo de pez este pez sea sarcástico y mire no me quiere prestar tu iPhone 13 como no claro que sí para usarlo unos meses úselo déle ¿te bloquealo pues? claro que sí y eso para qué para no usarlo pues está como que me llega que le quita el Windows a la computadora entonces voy a poner mi macata aquí mi chica entonces ve si sí o sea para qué se la voy a regalar si lo que usted necesita es cubrir su necesidad entonces si usted quiere cubrir su necesidad no importa si es regalada o si es prestada alquilada no porque alquilada obviamente usted tiene que pagar algo por usarla ¿verdad? no hay que pagar por eso pero para que no tenga excusa no yo no voy a estar pagando por estarla pues sí supliendo mi necesidad se la hago completamente prestada la puede usar para lo que usted quiera hasta para eso si quiere pero tengan cuidado que en eso entran virus no mejor en el teléfono mire cómo se emociona acabalo que lo viste acabalo mejor en el teléfono porque ahí sí no queda registrado vaya no es mejor en el teléfono es menos probable que entre un virus porque ahí sí entra rapidito en la tabla es mejor es más grande vaya entonces ahora ya no tenés excusa para recibir las clases de inglés y las clases de edición vaya entonces con eso se cumple tu necesidad pero no le he dicho lo más importante ¿cuál es lo más importante? cada semana 15 series ah no 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 es para que aprenda no para que se aflija no serían 30 series vaya se lo presto también vaya entonces Pessy con eso se cumple tu necesidad mayor que tenía mayor mayor no pero sí el bulabura pero no mayor mayor no pero sí una de las es la mínima imagínate que eso es lo que va la moto va ¿cuándo vale? una ronron ¿cuándo vale? hasta más vale hasta más vale que la moto la Alejandra ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto cuál vale más? esa cosita vale más sí no tiene nada bueno entonces ahora que tiene su necesidad cumplida suplida ¿qué otra necesidad tiene Bessy Sarraí Ramos? ¿qué podría rifar yo con ustedes que les sirva? no sé nada entonces por decisión unánime así como dijo la vieja descrépita que no iba a participar le digo no habrá rifa porque no necesitan nada es que si nos vamos a necesitar no porque no obviamente ya voy a pedir eso son lujos son lujos locura locura menos que rifa un carro oiga la otra oiga yo no tengo motos pero no siento que es una necesidad ajá cabal no tengo carro pero tampoco siento que es una necesidad ajá exacto porque son necesidades hay cosas más importantes ¿sabes qué es más importante exactamente? ¿sabes qué? yo sí le agradezco no es necesidad pero ¿sabes qué? sí le agradecería ajá que me pague un curso de diseño gráfico un curso de diseño gráfico para usted eso no es necesidad no es necesidad pero es algo que yo o sea que ahora no le podemos pedir a usted pero es que vaya eso lo yo quiero la con 13 quiero clases de ajá vaya Armando le voy a decir le voy a decir lo que lo que estamos hablando así verdad lo que estamos hablando así una cosa es necesidad y otra cosa es algo que ustedes no se puedan suplir no por eso le digo no es necesidad pero o sea si ajá ajá eso vaya ¿cuánto al mes vale un curso de eso? ese está clarito ¿cuánto? lo mismo no diseño gráfico dijo ahora diseño gráfico al mes imagínese que en el último en el último pago en el último pago si no me equivoco usted recibe un aumento no sé si se dio cuenta no pero es lo que me refiero a que me tocara que me premiera de una forma esa ajá ajá un premio un premio vaya 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 pero ajá vaya eso no vaya chivo o sea no es lujo no es necesidad es algo que fácilmente lo puede pagar tiene los medios para pagárselo tiene los medios para recibirla tiene tiene todo entonces si no lo hace porque si me dicen de necesidad no es que lo tenga todo al exceso pero lo más esencial no es que ajá exacto por eso digo necesidad porque algo que ajá como él me dijo las clases cuestan 100 al mes al mes no 50 en cambio yo le dije basta bien le dije o sea prácticamente ya me siento conforme porque lo más principal yo no lo tenía pero ya para pagarme una clase o algo así yo si lo tengo ajá ajá bueno hasta dijiste que no tenía o sea para pagarme una clase que cuesta 50 dólares en vez de comprarme algo que no me va a servir por ejemplo me puedo comprar lo de la clase si 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 milagro no sé que dijo pero si tiene razón en buena gastación gracias gracias porque cumplió una de mis necesidades vaya vaya la otra la otra creo que viendo la que va a ver usted creo que la cumple sola de que de que de que nada de la casa voy a poner a la cola eso cuando le venga encima lo de la casa sabe sabe que le hiciera a ver sabe que le hiciera esta dicha para cumplir completamente la necesidad si 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 una cosa la que pone usted aquí necesidad no necesidad algo que le sirva estamos hablando de que a los muchachos que trabajan afuera eso le sirve una moto igual le sirve la mayoría exactamente peor te morir rápido